Fue un hecho raro, distinto de entender, la casa estaba sola, se sabía que no íbamos a estar y bueno, fue una empleada registrada, abrió el portón, entró una camioneta, bueno, toda la casa tiene alarmas y tiene cámaras, por lo tanto, al ver eso y al no poder cerrar el portón de entrada, tuvieron 5 minutos nada más que en la propiedad, tomaron una caja fuerte, tengo básicamente documentación importante, mía, personal, y se dio en la fuga, en forma casi inmediata. Se llevaron la caja entera, no la abrieron. Exacto, no, no tuvieron tiempo para abrirlo, están las cámaras que entre que entraron y salieron fueron 7 minutos. La vigilancia, como vio que era una camioneta Hilux, como la que tiene mi hijo, pensó que era mi hijo, y así que, bueno, estamos investigando, está todo claro, cómo fue, después, cierto, los documentos con los que había presentado esta empleada no eran correctos, el auto con el que entraron las patentes tampoco eran las que correspondían, así que ve que esto, bueno, hay algo de la persona que ingresó, entró con gorro, con guantes, y no eran improvisados. Ahora, ¿esta empleada hacía poco que estaba trabajando en su casa? Sí, sí, dos semanas y pico. ¿Se la habían recomendado? Hemos recomendado, por eso estamos interrogando a la persona que es la que lo recomendó. Sabemos que está detenida esa persona, la que la recomendó, ¿se la recomendaron a ustedes? Sí, eso no lo conozco, porque creo que ella tendrá la referencia, ¿no? Porque por lo que tenemos por los documentos, estaba claro que estaba preparado, ¿no? Para hacer algo de esto. ¿Quién es la persona que la recomendó, José Ignacio? La persona habitualmente, a nosotros ya nos ha recomendado como muchísimas, como 7, 8 personas, una persona de la zona, que siempre trabaja habitualmente, ¿no?, con este tema. Sí. Pero bueno, en esta situación parece que no tomó los recaudos. Vamos a ver, que a lo mejor los tiene, ¿no? ¿Cree que le engañaron a ella también? Puede ser, puede ser. Yo no tengo... Está trabajando muy bien la fiscalía, muy bien la policía, actuaron con mucha urgencia, fueron, en el domicilio donde era esa chapa que tenía la camioneta, pero se encontraron que era otra. Así que bueno, esperemos que la forma que está actuando la policía y el fiscal y el juzgado estuve muy satisfecho. ¿Ustedes sienten que tenían pensado el robo porque esta persona que vino en la camioneta solía venir a buscarla a la chica? No, nunca, nunca, nunca. No, estuvo muy bien planificado, ¿no? Sabía que mi mujer iba a estar en Córdoba, el día... Siempre en mi casa hay gente, siempre, y justo eligieron un momento donde no estábamos. ¿Me da la impresión de que desde el momento que se presentó a solicitar el trabajo, el trabajo tenía pensado lo que iban a hacer? Digo, porque si no, no hubiera mentido de la identidad, ¿no? Por su personalidad y lo bien, no. Era una chica muy dosis, muy amable, muy simpática. Pero bueno, ver los hechos, aparentemente ya estaba preparado para eso, ¿no? ¿Quién tiene? 24, 25 años. ¿Y la persona con la que vino por ella? Joven. Joven. Joven también, de las parecidas. ¿Tienen vínculo entre ellas? No lo sabemos, sí. ¿A ella le habló de algún novio o de algo? No, 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 pudimos hablar poco. Así que bueno, creo que fue algo muy claro, vinieron rápido. Ella sabía que esta casa está absolutamente con cámaras, con alarmas, es muy difícil permanecer, hay vigilancia en la esquina. Así que fue muy bien planificado. ¿Cree que puede haber algo más, más allá del robo? Simplemente el robo, digo, algún tipo de intimidación, algo relacionado con la política por ahí. No, no, aquí eso ni lo quiero pensar, porque es cierto, Sergio Massa le ha pasado, ¿no? Pero no, no, para nada lo relaciono, porque... Pero la verdad entraron y salieron, fue un tema como más de decir, acá estamos, ¿no? Porque ella sabía todo el dispositivo de seguridad que tiene la casa. Y no obstante, a riesgo, fue concretamente como diciéndome, bueno, podemos entrar y acá está lo que me llegó. Podemos entrar y salir, claro. Sí. Y después, no sé, lo que aspirará de documentos que había allá, son documentos personales, escritura, documentos... ¿Dinero también? Sí, o sea, también dinero, pero lo más importante para mí son los documentos que se han llevado. ¿Eh? ¿Cómo se enteró? Bueno, pues yo llegué. Yo venía... No iba a estar acá, iba a caminar al centro, y pasé para buscar unas cosas, me encuentro el portón abierto, cosa muy rara. El vigilador me dice, mire, quedó abierto, se estaban escapando los perros, yo me paré acá. Toqué el timbre, él tocó el timbre cuando estaban adentro también. Y después vio y salió la camioneta de su hijo, pensó que era la camioneta de mi hijo, la camioneta. ¿Es el mismo color la camioneta? Sí, parece. Así que bueno, fue una cosa muy rápida, muy organizada, no eran improvisados. Él con guantes, se ve que no era la primera vez que lo hacían. No quedó nada, ningún registro de huellas adentro, digo, me refiero como para tratar de... Está trabajando, ¿no? Está trabajando la silla. Sí, sí, trabajando muy bien, con mucha efectividad, dentro de los instrumentos que tenemos, ¿no? La camioneta no apareció, por lo menos no tuvo novedades. Está bien, sí. No ha dejado que ir a ver en algún lado, ¿no? ¿Saben cómo se llama realmente la chica? Por los documentos, uno, ahora parece ser que cuando vamos a la persona que está en los documentos, no es la que estaba acá. ¿Ya lo llamaron a declarar de la fiscalía? Sí, sí, estuve, estuve también con la policía, la verdad era mi hija allá, así que bueno, un hecho que ya por suerte pasó, digo, más de cinco minutos no estuvieron, no había gente, y creo que venían a eso, algo muy concreto, inclusive mostrar que tiene esta posibilidad de organizarse, de planificar, de llamar a una camioneta, la camioneta la veníamos siguiendo cuando venía la General Paz porque la fuimos identificando, vino concreto, entró y salió. ¿Va a tomar alguna medida más de seguridad a partir de ahora? Sí, bueno, eso tenemos habitualmente, acá se dio la casualidad de que justo no había nadie en casa, siempre en casa, siempre, siempre, más la vigilador de la puerta, más las cámaras que, bueno, se activaron, por eso que más de cinco minutos no estuvieron nadie. Tuvo tiempo de estudiar los movimientos de esta chica a pesar de que estuvo pocos días, ¿cuántos días estuvo en total? Dos semanas, pero creo que sí que estudió todo. Bueno, se agradezco mucho. Muchas gracias, bueno, ahí está, José Ignacio de Mendiguren, yéndose de su casa entonces y dando detalles de este robo que a esta hora todavía tiene, obviamente, prófugo a esta chica, a esta empleada que hacía dos semanas que trabajaba aquí, a la persona con la que vino con la camioneta negra.